Buenos días, chicas. Feliz y bendecido martes. Bueno, miren, por aquí estamos haciendo un desayuno. Esto es una avena. Ya hice un cafecito rico para todos y ahora estoy haciendo una avenita. La voy a hacer así, sin chocolate. Es una avena blanca. Ya estoy esperando que hierva un poquito para apagarla. Y listo. Que pasen un feliz y un bendecido día el día de hoy, chicas. Amigas, ya es por la noche. Ya son las ocho de la noche. Ahora vamos a salir a cenar. Mi prima, mi cuñado, Wilma, su mamá, su hermana, los niños y yo. O sea, lo vamos todos. Ellos van a ir a un vehículo, nosotros, en el de nosotros. Y vamos a ir a donde doña Pula. Vamos a ir a cenar allá. ¿Qué pasa, mi amor? Sí. Ya Wilma me está esperando aquí. Cierra la puerta, mami, para que Dacha se quede ahí. Dacha se quería salir para afuera. Entonces, allá nos vemos. Voy a tratar de grabar un poquito ya en lo que estamos cenando y compartiendo todos en familia. Así que por allá las veo. Vámonos ya. Ay, me puse una blusita sencillita así. Llevo esta carterita y me voy así con una cola. Con una blusita. Estaba corriendo, era atrás de Dacha, que Dacha no quería entrar. Mirenla, Natalia. Entonces, sí, amigas, la veo más tarde cuando estemos ya por allá. Así que acompáñenos. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Ven, voy a apagar la luz. Ahorita las veo porque no van a ver nada. ¿Rico? Huele rico. Wilma ha hecho baila aquí. Qué bonito. Ah, porque ahí pongo una semanita limpia. Y me la da para ponerle la cartera para yo llevármela. Este, ay, pero eso que ustedes no me vayan a locura. Ya, nos vamos. Ah, nos vamos a juntar en Pekín, donde está la mamá de Wilma. Pero se va a ir ganita del aire. Ajá. Nos vamos a juntar allá, donde está la mamá de Wilma. Allá nos vamos a reunir todo y nos vamos. Toma tu leches. ¿Qué? ¿Qué te lo ponen ahora? ¿Qué? Bueno, vamos a poner mi cinturón y viajamos tenemos. Vamos a estar aquí a donde doña Pula. Ya, miren, ella es mi cuñada, la hermana de Wilma. Pues ya llegamos. Ahora nos vamos a reunir aquí todos porque andamos en dos vehículos. Ay, vámonos por aquí. Por aquí. Por aquí. Bueno, ya, así me la manda. Oye, ¿qué es, luna? Ya yo lo puedo trabajar. Me mandan con las pamparas un día una maravilla Enseñando los platos vacíos Estamos cerca de la casa, ya salimos, ya cenamos rico, la pasamos muy bonito todos juntos Con familia, mi mamá estaba comprando algo aquí en Colmado para el desayuno de mañana tempranito Y ya nos vamos para la casa Niños, ¿cómo la pasaron ustedes allá? Todo bien ¿Todo bien? Dios mío, qué agresa ¿Y tú, mi mamá? Sí, estaba muy buena, muy buena la carne Aunque yo lo que comí fue alitas porque no como carne de cerdo Pero estaba muy rica Sí, estaba muy rica la carne Wilma no come carne de cerdo, así que Wilma comió alitas de pollo Ay, había batatas fritas también, me encanta la batata frita Batata frita, papa frita Sí, de todo un poquito Una bandeja paisa, yo creo que se llama No sales a la batata hoy Una bandeja Sí, este, nada Pues ya estamos cerca de la casa Así que les grabamos cuando lleguemos a la casa Ahora empezó a llover otra vez Así que Este clima está frío Está frío Todos los días lloviendo Bueno, ahorita las veo Chicas Vamos Ya, miren, ya es de noche Yo no voy a ir a grabar más hoy Miren a mi prima Hola Y a la pampara Aquí trajo la pampara Porque te bajas siempre con trenza Oh, sí Y ahorita es una melena Espectacular Miren, vinimos al Bravo Chelsea anda con nosotros Vinimos a comprar algo Porque en la casa no tenemos de nada Ustedes saben Siempre ando pidiendo a los delivery No, llamando a los delivery Y vinimos a comprar algo Así que la trajimos con nosotras Para que ustedes nos acompañen aquí Hacer una compra Así que yo le grabo un poquito Por allá adentro Miren, el súper Hoy está lleno De verdad que Casi no encontrábamos Un parqueo disponible Miren cómo está Súper lleno de gente Oh my God Cruza por acá Ay Dios Mi cajero Mi cajero Mi cajero Mi cajero No. Miren como está el grab. Llegamos de todo un poco. Bueno, son toda la gente que hay aquí hoy. Esto es un trote. Por este pasillo ya que hay menos gente, pero... De verdad que la gente está llevándose todo. Como si viniera un huracán, un ciclón. Yo no entiendo. Vea que falta un mostrador. Sí, voy a comprarle un juguito a Chelsea aquí ahora. En la cafetería. Un jugo nada más, niña. Usted está a dieta ya. El alimo del súper está súper lleno de gente. Pero ya salieron. La pampa. ¿Qué es lo de gente? Sí, de animales. O sea, yo quise decir que está... Mujeres, mujeres, esto fue un secuestro que me hicieron a mí para acá hoy. Ese fue un secuestro rotundo. ¿Por eso? A la pampa le engañaron para acá hoy. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que hoy hay más gente de lo normal. Eso es lo que yo quise decir. Veo mucha gente comprando de todo. Sí, de animales. Sí, de animales. Déjame un clonzo a Chulo para que lo hagan famoso también en YouTube. Chulo, mire. Para que se hagan famoso en YouTube. Para que después de ver, no lo vean ni bravo. No es bravo, pero está guapo, sí. Que vaya bien. Llévese el baico. Bueno, ya no vamos. Vamos a ver si podemos entrar, porque este vehículo está muy cerca. Entra Dios, hermano. Entra, Dios, hermano. Chicas, ya es al otro día. Miren, estoy cocinando. Hice un moro de habichuela negra. No, perdón, de habichuela roja. Lo que pasa es que lo iba a hacer de habichuela negra, pero me decidí por habichuela roja. Estoy ahora haciendo unas arepitas de maíz. No, perdón. De yuca. Yo no sé qué me pasa hoy. Estoy haciendo unas arepas de yuca, miren. Para la comida. Vamos, chicas. Ya he frito estas arepas. Ahí tengo más puesta en el sartén. Y por acá tengo todavía para freír. Y ya ahorita voy a preparar una ensalada también. Y ahorita vamos a comer. Cuando Wilma traiga a los muchachos del colegio, nos sentamos todos a comer, si Dios quiere. ¿Cómo están? Feliz tarde para todas. Ya hoy es día viernes. Hoy estamos a 6 de marzo ya. Bueno, Wilma y yo vamos a ir a comprar un pollito frito. Porque hoy de comida, yo cocine un arroz, pero no tenía carne en la nevera. Quiero comprar de un pollo que venden aquí cerca de mi área. Que es un pica pollo, que se llama Don Sabor. Que ahí venden un pollo súper rico. Y no estoy antojada de ese pollo, con el arroz, con la comida que cocine hoy. Y vamos de camino para allá. A comprar ese pollo. Bueno, les cuento que... Ah, mi prima no está en la casa hoy. Que ellos salieron a hacer una diligencia. Y no sé a qué hora ellos vayan a llegar. Entonces, cocine solamente para nosotros. Porque ella me dijo que iban a comer por ahí. Porque no sabían a qué hora iban a llegar a la casa. Y sí, ahora vamos a comprar el pollo. Ya son las una y media de la tarde ya. Yo cocino un poquito tarde hoy. Ya me acostumbré, como los muchachos llegan tarde del colegio. Entonces, ya yo cocino siempre a esa hora. Pero... Ay, Dios mío. Aquí se está armando un papón. Ya. Ya salió. Pero sí, este... Ya estamos llegando. Así que... Voy a comprar el pollo para ir a comer a la casa. Bueno, ya hoy más se demontó a comprar el pollo. Miren, queda allá. Queda por ahí en el frente. Eh... A lo mejor un macetas de un ratito ahí. Porque... Les cuento que ahí viene mucha persona a comprar pollo. Eso está abierto el día entero. Hasta la noche. Lo cierran tarde de la noche. Y... Venden mucho esa gente ahí. Venden mucho. Y bueno, déjenme yo aprovechar para yo contestarle a alguna de ustedes que me han puesto en los comentarios que Natalia es idéntica a su abuela. Y sí, la verdad es que siempre la familia de Wilma lo ha dicho. Y todo el que conoce a la mamá de Wilma siempre nos dice eso. Que la niña se parece mucho a ella, a su abuela. Y sí, la verdad es que Natalia se parece mucho, mucho a su abuela. Desde que Natalia empezó a crecer, nosotros nos fuimos dando cuenta de eso. Siempre... Mi mamá siempre me dice que Natalia se parece mucho a su abuela, a la mamá de Wilma. Es igualita. Incluso, miren, la mamá de Wilma le dicen dorada. Y algunos de los familiares de Wilma le dicen doradita a Natalia. Muchas de ustedes me pusieron... Ay, Dios mío, pero Natalia es idéntica a su abuela, está caminando. También en el pelo se parece mucho. Sí, Natalia, de verdad se parece mucho. Y miren, cuando yo estaba embarazada de Natalia, cuando yo salí embarazada de Natalia, mi suegra estaba en España, y ella vino a llegar al país ya después que Natalia tenía como tres meses que había nacido. Sí, pero cuando yo estuve así en el embarazo, ella estaba fuera del país. Y ya cuando yo di a luz y todo, que la niña ya tenía tres meses, fue que ella regresó. Y ya después se fue cuando la niña tenía como cuatro meses, porque ella solo duró un mes. O dos meses duró, algo así. Y sí, ella se la ha pasado así todo este tiempo. Ella dura a veces un año y medio, dos años, tres, y así para venir al país, porque ella trabaja allá. Entonces, sí, Natalia, de verdad que se parece mucho a su abuela, mucho. Bueno, el día de hoy está haciendo un calor terrible. Ya no está lloviendo, ni nublado, ni nada. Ahora está entrando el calor. Y sí, está un calor pegajoso pegajoso. Ya estamos en la casa, miren. Ahí está el pollo frito y los fritos. Ya estamos en la casa, miren. Bella, ya son las... Casi las cinco de la tarde, ya son. Chicas, ya son... Van a ser ya las cinco de la tarde. Eh... Déjenme yo... Miren, decirle algo. Varias de ustedes me estuvieron dejando en los comentarios que pusieron una cortina blanca en medio de las dos cortinas que tengo aquí en el área del comedor. Bueno, a muchas de ustedes les gustó. Me dijeron que se veía bonito, que estaba diferente. Y que se veía bien colorido y bien bonita. Y que ese color verde estaba muy bonito. Y a otras, pues, no les gustó mucho la cortina. Por aquí se la presento, la cortina. Entonces, muchas, muchas, sí. Muchos mensajes me dejaron. Que pusieran una cortina blanca en el centro como para que se viera un poquito mejor la cortina. Que no se viera como tan estandalosa. Yo ahora mismo no tengo una cortina blanca que ponerle porque tengo... Las cortinas blancas que tengo, la tengo en mi habitación puesta y las otras están aquí en la sala. Entonces, yo sé que se vería bonita con una cortina blanca en el medio, miren. Yo sé que sí que quedaría bonita. Pero ahora mismo no tengo esa cortina. Así que yo voy a ver si puedo comprarme una cortinita blanca para ponerla allá en el centro. Porque creo que la voy a dejar ya por esta temporada de la primavera. Creo que la voy a dejar así ya esa decoración allá en el comedor. Entonces, sí, me gustaría ponerle una blanca. Sé que sabe bonito. Así. Una blanca. Mientras tanto, la voy a dejar así. Miren la gacha donde la tengo ahí. La antefraza porque estábamos limpiando aquí. Y ella... Mírenla ahí. Y ella cuando estamos limpiando se pone a morder la escoba, a morder el swapper y no deja acomodar nada. La tengo ahí. Llegó. Llegó la pampa. ¿La pampa? Le saqué brillo a esta cosa aquí arriba. ¿Qué madre de usted? ¿Ya usted ve? ¿Ustedes están con qué? Las chicas y chicos. Pregúntenos lo que quieran por ahí que yo estoy aquí. ¿Verdad? Aquí están... Aquí están... Aquí están... Aquí están... Aquí están las super... Yo voy a hacer un video en vivo con... Con Leyston. Para que ustedes le pregunten ahí en los comentarios. ¿En vivo? Para que pregunten lo que quieran. Sí. Vamos a un video en vivo. Mañana vamos a un video en vivo. Sí. ¿En vivo? Dale, 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 esa vaina. Para las trenzas que bajé y toda la vaina. ¿Qué pasa, muchachos? Ahí está Leyston, que quiere que ustedes le dejen preguntas. Ah, porque está en vivo, eh. No, no está en vivo, no. Sí, todo segundo no está en vivo. ¿Me va a preguntar si está en vivo? En vivo lo voy a hacer... Mañana vamos a hacer un video. Sí. Mañana vamos a hacer un video en vivo. Mira, ahí está mi prima también. Pregunta. Hay la pregunta para el telopódico. ¿Qué? 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 ¿Qué pregunte? ¡Arete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuál es arete? ¡Ay, santo! Bueno, me voy a poner arete. ¿Pero bailar? ¿Qué haces? Para que la niña me vaya con arete. ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Mira, Wilma, ¿qué tú opinas de eso? Que tu hermano usa arete. Está la moda y los flow. ¡Jajaja! 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 Para que yo no me ponga en esa moda. Wilma no se pone arete, ¿no? ¿Ustedes se imaginan a Wilma con arete? Porque la forma de Wilma no está... Les voy a decir una cosa a los chicos. No a las mujeres, no a los chicos. Pónganse en órbita. Señores, pónganse arete. Pónganse agullita. Pónganse bonitos para que la chica... Para que la chica no le den su zapillón. ¡Ay, Dios! Tienen que poner ese pepillito. Todas las mujeres van a hacerlo. También los hombres. ¿Verdad? Como los códigos bajan duro. Está diferente ahora. Así que chicas, a los chicos pongo los activos. Digo, a los chicos pongo activos con las mujeres. Porque es muy lindo. Veo un hombre bien cambiadito a una calle. Las mujeres lo miran. ¡Ay! Eso pasa. ¿Y a usted le gusta más? ¡Jajaja! ¡Ay! 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 Vamos a hacer un live para que la chica... Sí, mañana. ¡Ay, sí! Sí, mañana. O si ustedes... O en la noche cuando ustedes lleguen. O si llegan temprano. Sí, en vivo. Sí, vamos a hacer un en vivo. Para que ahí ustedes le hagan preguntas ahí a Leyson y hablemos. Pero que sea, ¿cómo vas a preguntar? Porque ella es así. Y yo no le pregunto. No, le pregunten lo que sea. Lo que sea, le pregunten. No, que sean... Yo soy un pro abierto. Ellas son respetuosas. Sí, claro. No, a mí me importa lo que quieran. Yo... Yo irrespeto. Yo... Respeto a la nena. Ya cuanta todo. Y nada. Me dijeron de que... Ay, Janey. Eh... Tu cuñado no se parecía a Wilma en la forma de ser. Es muy espontáneo. A ti. Así que me ven así en todos lados. No hay nada. Sí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sí. Ey. Ya ustedes saben. Ahí está la pampara. Como ahí se puso la pampara. Es que... Ahí está mi prima. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahorita vamos a hacer un en vivo. Sí. Ahorita vamos a hacer un en vivo. O mañana puede ser también. O mañana. Sí, sí. Porque si llegan tarde... Eh... No lo puedo hacer muy tarde. El video. Y a las chicas. Los hombres. Los manden para los gimnasios. A bajar esas panzas. Las mujeres te pueden ser como es también. Los hombres te pueden ser como es también. Las manos son las mujeres. Mañana hablamos. Mañana hablamos. Sí. La mía es del padre de familia. El padre de familia tiene una barriguita. No, no, no. Tienes... Pero... Mujeres, tú no eras así antes. No. Tú eras live. Tienes mantener los códigos, los flow. Mantener los flow. Mantener los flow. Pero la metemos con los ojos para que las chicas vean. Es que... Es que... Es que es un monstruo. Es que... Es que es eso. Los hombres, sus pantaloncitos. Tienen apretaditos también. Que sepan que es lo que es. Sí, vea. Vamos a ir con los dos. Sí, vamos a ir con los dos. Sí, vamos a ir con los dos. Sí, vamos a ir con los dos. Bueno, que les vaya bien. Bye. Cuídense para allá. Cuídense para allá. Nos vemos. Bye. Bueno, me senté aquí con Wilma, porque... Vamos a hablarle un poquito a Wilma y yo sobre la tienda, porque he visto que me han dejado comentarios, me han puesto, Jenny, ¿qué ha pasado con tu tienda? Que no hemos visto más que tú no has grabado de la tienda ni nada de eso. Entonces... Entonces le vamos a explicar qué ha pasado con la tienda. Disculpen mi cara, que me veo demacaradita. A ver, pero que tengo sueño. Y la mía también, que está bien descuidada. Wilma no ha ido a la barbería a recortarse, o sea... Sí. En el blog siguiente lo van a ver bien, Wilma, ¿verdad Wilma? Esperemos que sí, que ya esté recortado y afectadito y más joven. Sí. Bueno, pues vamos a explicarle un poquito sobre la tienda, mi amor, explícale. Sí, miren, miren cómo estoy bien. Aquí tengo yo unos zapatitos que los voy a poner a la venta ahora en la maqueta de Facebook. Ah. Entonces yo estoy publicando muchas cosas por ahí, estoy vendiendo por ahí. Hay personas que me escriben, hay personas que nos hacen perder el tiempo, pero uno negocia, algo se vende, algo, si algo nos compran y nada, nos estamos moviendo por ahí. Desde la casa estamos publicando esas mercancías y en la mañana yo salgo y hago unos trabajitos donde un amigo y en la tarde la paso en esto, contestándole a las personas que le interesan la mercancía. Así es. Y no, si te quiere añadir algo más. Sí. Entonces, si nosotros tenemos toda la mercancía que yo tenía en el local allá donde estábamos con la tienda, la tengo aquí en la casa. Tengo todas las ropas, muchos vestidos bonitos. Yo he pensado hacerle un video mostrándole los vestidos como outfits, pero todavía no sé, exacto, estoy pensándolo. Pero sí tengo muchos vestidos bonitos, zapatillas. Yo tengo una página en Instagram, le voy a dejar la página por aquí, el nombre de la página, que ahí yo he estado publicando fotos sobre eso, de la ropa y los calzados. Y sinceramente la venta está un poquito lenta. Sí, hemos vendido algunas cosas y así, pero ahí estamos echándole ganas a eso, vendiendo, tratando de vender y eso. Y la tienda sigue ahí. Es que con el flujo de que vayamos vendiendo también vayamos quedando bien con las personas que han sido nuestros proveedores, sí. Le vamos a ir depositando también según vayamos vendiendo. Si Dios quiere, así es. Sí, exactamente, porque esa mercancía nos la dieron a vender a nosotros. Ustedes saben, yo no la compré para venderla, sino que nos la dieron a vender para nosotros irle depositando el dinero. Entonces, sí, es un compromiso. Es un compromiso que tenemos que asumir, ya estamos en esto. Y queremos quedarle bien a las personas hermosas que nos están ayudando. Como cojado, así es. Sí. Ya tú sabes. Bueno, pues nada, este blog va a ser corto, va a ser corto. Ya mañana, si Dios quiere, vamos a empezar con un nuevo blog. Voy a despedir este video hasta aquí. Oh, este Wilma, vamos a mandarle un saludo a una señora que Wilma se encontró en la cooperativa. Ah, sí, sí. Me encontré en la cooperativa con una suscriptora, ella se llama Altagracia. Estaba en la fila de la cooperativa. Yo andaba con mi mamá haciendo una diligencia que ella tenía que hacer. Y bueno, Altagracia, muchos saludos. Gracias por, por tener la cortesía de saludarme. Y nada, aquí está tu saludo. Y Genia Alonso te va a saludar ahora. Bueno, Altagracia, te mando un saludo. Gracias por acercarte a Wilma y por saludarlo y por mandarme un saludo con él. Así que muchas, muchas gracias y un saludo para ti. Y nada, nos vamos a ver en el siguiente video. Cuídense mucho. Las quiero mucho. Las quiero mucho. Y déjenme sus comentarios. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Gracias por ver el video.